Bueno, este... ¿Y el día de hoy? Ok. Hasta ahorita pues se ha tratado de que todo esté en lo más, en el marco del respeto, del diálogo, de la oportunidad que tienen los exfuncionarios para poder dar la información necesaria y poder solventar algunas cuestiones de información faltantes. Algunas que a lo mejor no estuvieron directamente durante su tiempo, pero sí que pues salen ahí algunas observaciones y que a nosotros nos permite pues tener una base, un asentamiento para poder continuar en esta responsabilidad en la que estamos. Siento que tanto por parte del presidente, de los regidores, de su servidora y como de los exfuncionarios, pues las dudas se fueron disipando con la participación de ellos, con las evidencias que han tenido y en su momento el hacer ellos la respuesta por escrito va a poder en su momento pues poder tratar de limitarlo a la situación que se presentó, cumpliendo como lo marca la ley, ¿verdad? ¿El día de ayer estuvo la exíndico Alma? Sí, estuvo la maestra Alma, estuvo el contador... Jesús Ramos, el director de la República. Así es. Aquí estuvieron... Alejandro Fabio. Fabio y el contador Jesús Ramos estuvieron aquí presentando la información en base a lo que aquí se fue encontrando en este proceso de recepción y pues bueno, como le digo, en el ámbito del respeto, del diálogo, la comunicación asertiva, se disiparon por allí algunas dudas y que ya en su momento pues se turnará a la autoridad competente, en este caso al Congreso del Estado y ya ellos a través de las cuestiones que consideren, si ya sea por comisiones o lo turnan a la ACEN, pues bueno, vamos a estar al pendiente para lo que se tenga que responder. El día de hoy estuvo el ex presidente municipal de Acaponeta, Nicolás Tirado Hernández, también en el mismo tenor. En el mismo tenor, él estuvo aquí aportando esta información que en base a las observaciones también se le fueron notificadas y pues bueno, las preguntas se hicieron, las pertinentes y pues aquí estamos nada más para poder regresar un mejor en su momento algunas de las situaciones que tanto causó, han causado controversia en nuestro pueblo y pues bueno, esperemos que en su momento pues las cosas se resuelvan como deben de ser.